Un incendio, bueno, fíjate lo que les pasó. Se les quema el Museo de la Lengua Portuguesa, en Sao Paulo se encuentra. Estaba cerrado al público, por fortuna no causó daños personales. Fue inaugurado desde 1901, pero la buena noticia, según las autoridades, es que el contenido está digitalizado y respaldado. Así que, ¿tuvieron la precaución? Pero no es lo mismo que se caen en los grotes, los diccionarios. No, pues sí. Incunables, que le llaman. No, debería de haber una protección en todos los meses. Se han fotografiado todo, pero sé qué te sirve. Están como los documentos aquí que quemaron tanto en Yucatán, y que luego distribuyeron esas tiras enormes. Los códices. El padre Irlanda, que salvó muchas cosas, pero mandó quemar. Sí, el problema es que primero los mandó quemar y luego se echó para atrás y dijo, no, pues eso sirve. Claro. Y del libro de él, pone en el libro, en su libro de las cosas de Yucatán, me parece que así se llama, un silabario. Y con ese silabario, un ruso, Norosov se apellidaba, en la Segunda Guerra Mundial, el ruso llega a Berlín, en la toma de Berlín, y le toca ver incendiándose la biblioteca de Berlín. Y entonces agarra dos libros, uno es el de Fray Diego de Landa con el silabario, y otro es un códice maya. Y nada más, con esos dos libros, regresó porque él era lingüista, regresa a la Unión Soviética, y descifra la escritura maya. Sin haber venido nunca a México, nada más con esos dos libros. Es una historia maravillosa, la de Yuri Norosov, que fue quien descubrió la manera de descifrar la escritura maya. Pues es un fenómeno, como el de la piedra Rosetta, más o menos, ¿no? Así. Y él decía, el partido derecho, cualquier lengua hecha por un ser humano, debe ser descifrable. No hay manera de que no sea. Ah, pelón. Porque si tantas lenguas vivas, muertas y semivivas. Sí, yo recibo correos en finlandés, no entiende uno. Nada. El chino. Bueno, el cirílico ruso. El ruso. Bueno, pero el ruso, si sabes las letras, entiendes la mitad. Porque yo no estaba buscando pasta de dientes. Llegaba a la farmacia, toothpaste. ¿Ah? Toothpaste. Hasta que dice, ah, pasta. Ah. El que es basado en ideogramas es más fácil de describir. Pero el chino y el japonés no entienden. ¿Está en chino? Nada. El chino lo solucionaron muy bien en las olimpiadas porque había eso, ideogramas, inglés, chino y no me acuerdo que otro. En todos, toda la ciudad se tapizó de ese tipo de información y era muy fácil moverte el metro, el camión, todo. Bueno, sin hablar, el idioma. Pero en Tokio estás perdido. No. Bueno. Tienes que preguntar. No, es que Tokio es muy fácil de entender. Yo creo. Dicen los que han ido. No es tan complicado el metro, los sistemas de transporte. Sí. ¿Por símbolos? Por números, por colores. Y además ellos no escriben todo en japonés y no tienen la traducción siempre. Entonces no, no es tan complicado como los lugares donde no tienen la traducción. Claro, ya una cosa es eso más o menos de entender de moverte y otra cosa es platicar con alguien en un idioma que es completamente. Tengo una anécdota de un amigo que puso un restaurante, pero sabía ruso. Entonces al restaurante le puso pectopaj con marcha final, que si lo transmites a las letras latinas es restaurante. Exactamente. Él es el restaurante pectopaj. O sea, restaurante. Un restaurante. Una de las nuevas aplicaciones que habían mencionado hace unos meses, en donde tú, por ejemplo, te quieres comunicar por medio de internet con alguien que es chino. Yo escribo en mi idioma, en español, lo que le quiera decir. Y a él le va a llegar en su idioma. Al momento en que esta persona me quiera responder a mí, o sea, un chino hablarme a mí en español, él escribe en su idioma y a mí me llega en el mío. Es una de las nuevas aplicaciones que han inventado. De un mexicano. No sé si tenga relación con Adela Micha, si es su hijo o algo así. Pero es de un mexicano y es una de las cosas que se acaban de leer. Traslación. Entonces, ya había una forma de traducir cualquier texto que estuviera en internet, cualquiera. Pero la traducción es pésima. Ya hay a tiempo real, eso que hizo si es el hijo de Adela Micha y no, compraron el proyecto y lo aplicaron en turismo y no sé qué, no, no, eso ya lo había. Tú puedes ir y traes un aparato, un teléfono, le hablas y en ese momento a tiempo real está hablando, traduciendo lo que tú dices. Pero la sintaxis siempre va a ser un poco caótica, difícil. Sin chiste, tiene su encanto. Tiene uno que aprender a hablarle al traductor. Por eso decían los italianos. Traductor. ¿Cómo? Traductor, traductor, traductor. Es traductor, traidor. Exacto. Ese era el sentido que le daban. Sí, es muy difícil dominar un idioma. Por eso cuando nos llega un libro traducido, a veces es espantoso. Muchas veces. Pues depende. Llega al madrileño y dijo. Fíjate que ahí depende esto del editorial. Sí. Porque puedes leer obras clásicas y depende qué editorial haya hecho la traducción para saber qué tanto respetó del original, ¿no? Qué tanto tergiversa o no las cosas. Pues todos tratan de hacerlo. Claro. Y no hay otra forma de asomarte a la literatura universal más que con las traducciones. Aquellos amanuenses, ¿se acuerdan? Sí. Los monjes. Qué maravillas. Qué maravillas. La cosa ha descubierto que algunos ponían allá en la margen. Ya me aburría. No sé por qué. Ya me cansé. Ya me cansé. No sé por qué. No sé por qué. ¡Gracias!